Señoras y señores, integrantes de la Comisión de Edilicia Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, siendo las 14 horas con 11 minutos, de este jueves 17 de marzo del 2022. Damos inicio y incumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico nombre a lista de asistencia. Gracias, regidora presidenta. Y como me lo indican, me voy a permitir nombrar la lista de asistencia. Regidora presidenta de la Comisión, Laura Liliana Odea Frías. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Dávalos Hernández. En su representación. Regidora vocal, María Esther Ayala Alba. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidora de informo que se encuentra la mayoría de las regidoras integrantes de la Comisión y asimismo doy cuenta del oficio sala de regidores asr-kydh-087-2022, dirigido a usted, en el cual señala lo siguiente. Por este conducto, recibo un cordial saludo. A la vez, tengo a bien informarle que, por cuestiones de agenda, me será imposible asistir a la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, programada el día jueves 17 de marzo, a las 14 horas. Acudiendo a mi representación, la ciudadana Jennifer Montserrat Tiscareño Iniguez. Sin otro en particular a qué referirme, me despido de usted, reiterando la seguridad de mi consideración y respeto. Atentamente, Tonalá Jalisco, la ciudad de la transformación. Ciudadana regidora Karen Yesenia Lábalos Hernández. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de la Interventa Constitucional de Tonalá Jalisco, se declara la existencia de código legal para sesionar, siendo las 14 horas con 13 minutos de este jueves 17 de marzo del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, gracias por su asistencia. En consecuencia, solicito al secretario técnico, continúe con el orden del día. Como lo señala la regidora presidenta, pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Orden del día, como primer punto, lista de asistencia y declaración de código legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 17 de febrero del 2022 y aprobación en su caso. Cuarto, asuntos varios. Y quinto, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le informo que ha sido aprobada por unanimidad en las regidoras presentes. Pasando al tercer punto del orden del día, que es lectura del acta de la sesión anterior de fecha 17 de febrero del 2022 y aprobación en su caso. Se somete a consideración, regidoras, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el jueves 17 de febrero del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, por lo que someto a votación el que se apruebe. Regidora Presidenta, le informo que ha sido aprobado por unanimidad en las regidoras integrantes de la comisión, la omisión de la lectura y en consecuencia la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día jueves 17 de febrero del 2022. Gracias, Secretario. Solicito contenido con el orden del día. Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a asuntos varios, tiene el uso de la voz de ustedes. Bueno, quisiera hacer uso de este espacio, compañía de regidoras, para solicitarles autorización de prórroga respecto al acuerdo número 35, que fue turnado a esta comisión con fecha del 6 de diciembre del año pasado, el cual tiene por objeto la creación de un protocolo de actuación integral para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en el municipio de Tonala. Decirles que, como se evidencia, la creación de un protocolo requiere de la creación de tiempo, trabajo y esfuerzo, y sobre todo, compromiso. Por ello, es necesario de un poco más de tiempo para su estudio. Comentarles que próximamente estaremos convocando reuniones y mesas de trabajo para darle salida a este asunto, en conjunto con la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tonala, que ha sido una gran aliada y se encuentra comprometida con el tema, con la finalidad de que este protocolo resulta efectos y los alcances esperados de manera positiva para las y los tonaltecas. En virtud de lo anterior, someto a su consideración dicha solicitud de prórroga, de conformidad con el numeral 71 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonala, Jalisco. De mi parte no hay ningún... Ahorita te lo confirmo, pero... ¿De acuerdo, regidora? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es una prueba gorda. Sí, es una prueba gorda. Sí, gracias, regidora. Le informo que ha sido aprobado por unanimidad de los regidores integrantes de la comisión. No sé si... ¿Alguien más tiene algún resultado? Con lo cual pasaremos al quinto y último punto del orden del día, que es señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 14 horas con 16 minutos de este día jueves 17 de marzo del 2022. Gracias, regidora.